Sí, en el país hemos tenido un caso de golpe de calor y en nuestro estado tenemos seis casos por confirmar por la federación. Pero los municipios en un momento se los pasamos, pero sí estamos alertas todos y sobre todo emitiendo las recomendaciones para evitar el golpe de calor y la deshidratación. Pues como es mantenerse hidratado con agua purificada, debe de ingerirse más de dos litros de agua al día, si se va a exponer, a salir al sol, evitar que sea entre las 11 de la mañana y 16 horas, o sea 4 de la tarde, sobre todo evitar las actividades físicas o de cualquier índole en ese horario, vestir ropa clara, usar bloqueador, lentes, gorro.